Señor Fernández Ordóñez, durante su mandato usted dedicó una buena parte de sus energías y sus comparecencias públicas a situar en el epicentro de las políticas del Gobierno la necesidad de la reforma laboral. Es conocido que incluso llegó usted a ser en sus comparecencias una persona que generó problemas al Gobierno de aquel momento por la presión institucional que supone recibirlas del gobernador del Banco de España. A la vista de lo que ha sucedido durante estos años, le iba a preguntar si no considera usted que fue un error profundo de diagnóstico no situar las prioridades y las urgencias y los esfuerzos en la reforma financiera y no en la reforma laboral. Digo, se le va a preguntar porque usted en su comparecencia ha insistido en que si hubiera habido más flexiseguridad nos hubiéramos ahorrado mucha destrucción de empleo. Entonces, la pregunta que le hago es, señor Fernando Fernández, ¿cómo es posible que a pesar de los datos que tenemos hoy en estos momentos, cómo es posible que cuando vemos que el país que más empleo ha destruido en términos proporcionales, más que nosotros, que es Irlanda, tiene el sistema de regulaciones laborales más desregulado de toda Europa, usted continúa insistiendo que la prioridad era la desregulación laboral y no la reforma financiera? ¿No considera que esto ha sido uno de los grandes dramas de la política de estos cuatro años? La ciudadanía se preguntará, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que habiéndolo hecho bien todo el mundo durante cuatro años, el resultado sea una situación tan desastrosamente horrorosa? Hay algo que no cuadra. Y la verdad es que empieza un poquito complicada esta sesión de comparecencias, porque si yo soy un ciudadano y estoy viendo en directo esta comparecencia, lo primero que pienso es que esto va a terminar con todos los comparecientes diciendo que todo se ha hecho bien y el país hundiéndose. No haber reconocido que el epicentro de la crisis estaba en el sector financiero y, por lo tanto, que esa era la primera prioridad en la que debía de actuarse, no digo que no se haya actuado, sino que esa era la prioridad que había que señalar, ha podido generar que se fuera complicando. Usted sabe perfectamente que lo que hoy pueden ser considerados activos tóxicos o activos dañados no lo eran hace tres meses algunos de ellos, muchos menos lo eran hace tres años, y que eso se ha ido deteriorando. Ustedes cometieron un profundo error de diagnóstico cuando identificaron el problema en la deuda pública y en el ajuste fiscal, cuando en el fondo lo que sucedía era un sobreendeudamiento privado. Y cuando escuchamos, por ejemplo, al señor Rajoy insistir en eso, hablar del endeudamiento del país sin distinguir entre endeudamiento privado y endeudamiento público, tenemos la impresión de que se mantiene ese mismo problema. Nos tendrá que explicar por qué la obsesión con la reforma laboral y no haber puesto en primer lugar y en el eje, con todas las fuerzas que se puso en la reforma laboral del 2010, el tema de la reforma financiera. ¿No considera usted que una de las dificultades que tuvo el Gobierno anterior y que tiene el actual para poder actuar es la profunda debilidad de nuestro sistema fiscal? Y el espejismo creado por un déficit público que no lo era, que era superávit en algún momento, y una deuda pública baja, pero que todo ello se basaba en unos ingresos coyunturales, basados precisamente en la desastrosa burbuja, y que lo que serían las bases, lo que son las bases estructurales de nuestro sistema fiscal, son una de las bases menos sólidas de los países europeos. Y por último, la verdad, las preferentes, la gente, sobre todo los afectados, no terminan de explicarse por qué, con la lucidez que ahora todo el mundo, con todos los responsables, identifican que nunca se debió comercializar esos productos a minoristas, con la lucidez con que incluso actuales responsables se dicen que es que eso es prácticamente una estafa, ¿cómo durante tanto tiempo se permitió la comercialización de esos productos casi como, no casi, como productos de algo se comercializaban a pesar de que no lo fueran, con la laxitud con la que se hicieron sin que ni el organismo supervisor ni los organismos reguladores hicieran nada para evitarlo?